Está guay, está guay, me gusta el equipo Y he jugado con Mukalola, me ha gustado mucho Ver ese Pokémon La putada de Mukalola es que ahora no tiene Lo que tiene antes del Gula Que le curaba antes la vida y eso me fastidia No jugarlo No te preocupes, mira, es un placer O me he matado, creo ¿Es Scarf? No, 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 no o no No se preocupes, mira, es un placer El problema es que Si me hace otro Si sacara Baile Ponen lo suyo Pero Dale, dale Pit Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Vale Ya no le va molando a Chansey mucho eso Ahora o te curas o te piras Se va a curar Y luego se pirará Genial Porque meto rocas Y esa es la zona Que entre De lujo De lujo De lujo El town El town El town lo lleva el Volcanion Entonces no puede entrar Hacerme town Tengo un curse gratis Pero meter curse aquí Es muy risky Porque tiene crítico Porque tiene crítico Pero es a la zona Vale a lo que entre Pensaba que se iba a ir antes Pues se le va a comer Se va a comer Lo que yo te diga Ahora mismo Eso pica mucho ¿Eh? Colega Ya te digo Ya te digo Eso pica bastante ¿Eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Meto yo a Arganacle y estoy bien. ¿Sabes? Entonces... Tiene que tirar Terremoto obligado. Pero bueno, Volcañon fuera, que Volcañon molesta. Mucho. Molesta y mucho. Se pone la posición un poco... Vale. Aquí viene o Yutur, lo típico. O Yutur o Nocoff. Ese es el problema. Es... 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 Haga lo que haga. Hay que sacar a... Lo más seguro que haga Yutur. Yo no voy a perder a este ya. Yo no voy a perder a este ya. No, porque me viene muy bien contra... Contra varios Pokémon que tiene. Ya me quitaré las rocas en otro momento. Vale. Si saca Metagross... Hay que meter a Detenadoras. Ya se muere. Si no se quita las rocas, luego muere, creo. Que mis caradas, Carp, mola mucho. Un segundo, Merus. Ahora te... Te ayudo. Ahora termino el combate, ¿vale? Vale, Metagross es el problema un poquito. Porque tiene Agility. Y no hay que pegarle... No hay que pegarle con... El... Una pregunta. Esto siempre dudo, ¿vale? El absorbe fuerza. Se lo come. O sea, le bajo, le dropeo o no. Muchas gracias. Dead por ese cofresito. Muchas gracias. No le bajo el ataque, ¿verdad? Yo me curo, pero no le bajo el ataque, creo. Claro, eso es lo que quiero hacer. Aguántalo. ¡Vamos! ¡Vamos, Baileplum! Te quiero. Te I love you. No hay que pegarle con súper eficaz. Porque tiene... Tiene el... 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 Vale, tiene el... Este, chicos. El... Seguro de habilidad. They love you. Sabe que no puede... O sea, tiene que... Vale, se acaba de jugar muchísimo. Mucho. Efecto spora, cuidado. Te lo he dicho. Cuidado con efecto spora. Que tocáis mucho siempre a Baileplum. Y no le podéis tocar encima. Casco dentado. No tiene desarme. ¡Bien! Baileplum. ¡Bien! Como mola este Pokémon. De verdad, ¿eh? Lo quiero muchísimo. Desde primera generación. Vale. Bien, bien. Bien. Sobrao. Vamos muy bien, Baile. Estamos desgastando a Metagross muy bien. Ahora hay que curarse, chicos. A sobrefuerza. Él seguramente es Nuka. Si saca a otro... Vale, bien. 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 Within, seguramente. Ochan sí, vale. Genial. Vale. Vale. Vale, bien. Vale. Tiene... Tiene... Eh... Nada, nada. La entrenadora sí. Y cambiamos. Me puede buscar a paralizarme. Pero es que me da igual. O me hace el 6.000 Tox. Así a mí lo que ha hecho... Ya lo ha hecho. Lo que tiene que hacer Baileplum ya lo ha hecho, tío. Ya me da igual. Ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho, chicos. Era... Era fastidiar al Metagross. Todo lo posible. No tiene. Tiene... Tiene puño hielo, terremoto y meteor más. No tiene psíquico. Se ha preferido... Ha preferido... Agility... Yo le hubiese quitado el puño hielo... Y el... O el terremoto. Y le hubiese puesto si o si es psicocolmillo. No lo tiene. Por eso he estado tranquilo. Si ves... Si llega a tener... Eh... Eh... Psicocolmillo me toca hacer Tera de agua. Me explico, ¿no? O sea, por eso he estado... No he tirado Tera. Genial. Genial. Sienta mi escarada. Cuidado. Vale. Genial. Genial. Rocas y drenadoras. De lujo. Ha visto el cambio, creo que yo, al carganacle. Claro, claro, Kira. No tiene... La de la hora se lo tiene el otro. Nada. Ahí sabe que no tiene nada que hacer. Si me pega... Salta el casquito. El caques bulagor. Ah, se refuerza. Creo que voy a aguantar un... Sí, está claro. No le tocamos, chicos. Vale. Nada, nada. Se acaban con él. Tengo un turno muy bueno aquí, eh. Un segundo, eh. Necesito aferrodada. Y lo necesito así. No puedo tirar Tera por el... Por el... El Raging Bolt. Bueno... Seguimos, seguimos igual. No voy a arriesgar. No arriesgo, no arriesgo. No, porque muy bien. Lo estoy contrando bien. No me voy a poder quitar aún las rocas. No pasa nada. Me curo. Ahora terremoto otra vez. Lo sabía. Menos mal que no me la he jugado. Vale. Vale. Me queda Rango, pero ya lo ha hecho bien. Está bien, está bien lo que ha hecho. Depende, Kira... Gracias por... Depende de tu otro defensivo, Kira. Vale, bien, bien. Bien baile, bien baile. Bah, genial. Genial, lo ha hecho espectacular, chicos. Baile Plum. Por ahora todos, Joaquín. Muy bien. Pero no miro eso. Miro disfrutar del combate. Los dos primeros combates, ultra tenso. Sobre todo el primero. Y contra Pit igual. Estoy jugando contra Pokémon... Yo creo que estoy jugando contra equipos más superiores que el mío. Y estoy defendiéndome muy bien. Y para mí eso me alegra. O sea, ganar un combate de ese estilo me... Me gusta hasta más. Tiene lanzallamas... No. Tiene Willowisp. Tiene The Fog. Va a desfoguear. Vale. Yo quería hacerlo. O sea, quería... Ha preferido quitarse la roca de los dos lados. Estamos bien. Necesito. Necesito. Necesito que se siga... Que lo está cocinando muy bien Baile Plum. Está haciendo el Royal Noyer del equipo. Que es desgastar delanadoras. Chipear un poco con rocas. Necesito. Ahora voy a cambiar. Haga el ganarle. No me tiene que quitar prácticamente nada ese movimiento. Y puedo meter salazón o rocas otra vez. En Fog of A1. A ver. El String Sap es... Golpeada. No tiene nada. Tiene... A ver. Espera. Puedo absorber. Tiene que haber metido al ganarle. Pero mejor. Porque así ya no me puede... Me puede paralizar con chance. Y es que casi que lo prefiero. Tiene... Tiene... Penny Split, eh. No creo que tarde en hacerlo. Probablemente creo que ahora... Ahora es el momento de meter al ganarle, tío. Necesito a Ferrodada. Lo necesito entero contra Ryan Bolt. O sea, no lo pienso... No quiero que ni me lo toque. Ahora rocas. Para forzar al despejar. Y luego... Salazón. Tirar al String Sap. Vale. No tengo problema. Que se cure. Yo me curo condenadoras. Y encima tengo rocas ahora. No me puede quemar, eh. Yo creo que es mejor Salazón. Para forzar que no tenga cambio, tío. Salazón. Y luego ya rocas. No puedes. Por la habilidad. Sal purificadora. No puedes quemar al ganarle. O se la ha olvidado. O no se acuerda. O me puede pasar hasta a mí. A ver. Tampoco tenía nada que hacer con ese Pokémon. O sea, tiene que cambiar. El Town lo tenía en Volcanion. Por eso Volcanion me interesaba mucho quitarmelo de encima. Para que me dejase jugar a Baileplum. Me dejase jugar al ganarle. Y por eso cuando entró al cambio de Salazón dije... ¿Seguro? Porque ahora no puedes hacerme mofa. Sí, sí. Caga lo que quiera. Yo tengo recover. Y ahora te meto rocas. Y ahora meterme Kurs. Me voy a subir el ataque y la defensa. Claro, claro, claro. ¿Os dais cuenta el equipo como mola? Porque es de desgaste. Es Anoyer. Totalmente. Tiene denadoras. Tiene el veneno. Genial. A mí me viene genial. Porque lo que hago yo es bostearme. Y a Salazón luego te va a quitar más vida. Y a la rocas otra vez. Y si sale mi Euscarada tirotera. La tira no la voy a gastar en... De hecho, el Salazón sería bueno ahora. Por si entra mi Euscarada. No, va a hacer Pain Split. Así que rocas. Y luego lo mato. Va a hacer Pain Split. Está casi muerto. Se le acabarán los PPs también. Yo estoy tranquilo. Tiene que hacer The Fog. Y lo mismo. Maldición otra vez. A más dos, ¿sabes? Tiene las denadoras. Y tiene el Salazón. No puede. Si ahora hace The Fog. Aquí ven 50. ¿Tiro rocas? ¿O tiro Salazón? Porque si le hace... Divido olor y tiro Salazón. Muchas gracias, Juanma. Por la suscripción. Hasta las 9. Ha preferido quitarse las rocas. Dale, bien, bien. Está bien. Está bien. Le ha dado mucho por saco a Wizzle. Ya te mata. Te mata con las denadoras. Y Baile Plume echando una manita, ¿eh? El que da mucho asco... El Gaganaki que da mucho asco es con Protect. Protect, Curse, Salazón, Recuperación sin rocas da más asco. Porque se la lía. Pero con este no se considera Stoll porque no tiene Protect. No quiero jugar. Vale. Esto es importantísimo. Vale. Este bicho tiene Calmine. Hay que tirarle Salazón. Hay que dejarlo ahí puesto en azufre. ¿Sabes, chicos? Y cambiar. Hay que dejarlo cocinándolo. Tía más uno, ¿eh? El Salazón le va a picar. Sí, tírate la tira que te dé la gana. Tiene Thunderclap, Thunderbolt, Dragon Pulse. Pega duro por la parte especial. Pero si metemos a Salazón... Lo suyo sería Salazón y rocas. Entonces, así la mezclarada se hace mucha... Sí, sí. Tú para mental, lo que tú quieras. Tengo a esta... Tengo al Cabeza Kono así. Al Ferrodal haciendo así. Uy, a Adita con Salazón. No se puede curar. Podría salvar, ¿eh? Al este. Porque me va a meter un Dragon Pulse. De la hostia. Lo sé. Pero no quiero que me toque a este. Porque así saco tranquilamente a Ferrodada. Y le hago un cabezazo. Mátame si quieres. Mátamelo si quieres. Es que me da igual. Ya ha hecho faena. Mátamelo. Pero antes... Te deja las rocas. Antes te deja las rocas. Trabajazo. Trabajazo de Garganacle, chicos. Trabajazo de Garganacle. Trabajazo de Garganacle. En el combate. Lo ha hecho... Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy, muy bien, chicos. Salazón le fastidia mucho. Ahora sacamos a nuestro Ferrodada. No hay rocas. No está rápido. Tenemos el cabezazo perfecto. El rayo no nos afecta. Este es poco eficaz. Y a lo que entre se lleva un cabezazo. Por eso no quería hacer Ada. La Terra en Ferrodada. Porque si no, este me la liaba. Con el Thunderclap. No puedo hacer Thunderclap. No puedo hacer rayo. Y el Dragon Pulso es poco eficaz. Y tiene Calm Mind. Y está a mitad de vida. Está a rango de un cabezazo. Si entra Chansey, tengo el... El... El cabezazo y terremoto. Que no aguanta Chansey mucho por la parte física. Si entra mi Oscarada, se muere con rocas y cabezazo. Está controlado el combate. El cabezazo y terremoto se tiene que morir. Sí, ahora terremoto. Que quitamos más. Y se muere. ¡Buah! Baile Plume. Baile Plume contra Metagross. También muy importante. Muy importante aquí los defensivos en el combate. Y no está mal. No está nada mal. La rascada que le ha pegado Baile Plume. Perdón. Zoroark nada más empezaba. Le dio vuelta a mi Oscarada. Que le ha quitado mitad de vida. Que mi Oscarada Scard molesta. Mucho. Ahora se dice. Vale. Si hago desarme. Me quedo atrapado en desarme. Y Baile Plume me mata de Moonblast. Pero si hago U-Tur. Me muero del casco dentado. O sea. Tendría que cambiar él manualmente. Si lo hace. Yo meto Drenadoras. Al... Al... Al Raging Bolt. Y luego ya meto a Ferrodado otra vez. Y vuelta a empezar. Estamos. Estamos bien. De turno uno lo que me hizo fue el ir de vuelta. No. Me hizo Tuco Floral. Y me quedé con nada de vida. Ahora estamos bien. Ahora es Moonblast. Le damos free switch a la... Pero es que nunca va a ganar al Ferrodada. Nunca. Claro. Muy bien. Me he jugado. Sompos. Es que no puede ganar al Ferrodada. No puede ganarlo. Porque ahora es Moonblast. Si me entra lañe en volta. A mitad de vida Tendradoras. Dejo que muera Baile Plume. Y Moonblast. Tendradoras Moonblast. Hasta que muera Baile Plume. Y ya entra Ferrodada y lo remata. Con cabezazo. Por eso la Tera era muy... Yo tuve que aguantar la Tera todo el combate. Porque si llego a gastar Tera. En Ferrodada pierdo. No, no. Lo tenías complicado más bien con el cabeza del... Del Ferrodada, tío. Por el... Contra Ranging Bolt. No puedes hacer nada. Te aguanto todo. Rayo no me tocas. Thunderbolt no me tocas. Y Dragon Pulse siendo chaleco yo no me tocas. Buen combate, Sompos. Ha estado muy bien. Ha estado muy, muy bien.